El líder nacional del PRD, doctor Manuel Granados, de visita en Jalisco, aseguró que los partidos políticos deben de tener mucho cuidado en el tipo de candidatos que suman, más aún cuando hay verdaderos profesionales de vivir así, brincando de un organismo político a otro. Quien ve esto como un modo de vida, pues ya podrá irse a cualquier partido. Y hay otros partidos, como Morena, que está cogiendo frijol con cuerno cojo, ¿no? Que recibe de todo ahorita. Ahorita, como ya veo que no crece, pues tú estás recibiendo de todo. Bueno, ya están perdonados de la mafia del poder, ¿no? Ayer. Entonces, que quieren un pacto con Salinas y un pacto con Peña, ya no entiendo. O sea, eso es un tema de falta de respeto a los mexicanos. Entonces, en esa parte yo creo que tenemos que ser también muy cuidadosos. Quienes tienen compromiso y convicción y de pronto, pues que de pronto ya por el poder pueden hacer todo, ¿no? Entonces, como este señor que ya dice que sí le interesa una reunioncita con Salinas y con Peña. Pero también están aquellos vinculados al narcotráfico o el crimen organizado, que se han filtrado en el pasado, puesto que la responsabilidad de eso recae exclusivamente en los propios partidos políticos. De tener una responsabilidad clara de los candidatos y candidatas que proponemos. En el caso particular, cuando a mí me ha llegado algún tema de conocimiento o de suspicacia, lo primero que hago es hablarle a la autoridad federal para que me confirmen o no que tienen alguna investigación iniciada. En la política también se han generado muchas cosas. Cuando hay procesos internos, inventan averiguaciones, tal. Fue insistente en señalar que en el PRD no hay desbandadas ni salidas masivas, que él hasta ahora no ha recibido una renuncia en su escritorio. Los que supuestamente se fueron a filas de morena, desde hace mucho ya no estaban en el partido del Sol Azteca. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.